no me imagino que ya lleva dos mas no Mincho no se va a llevar una paquetera se va a ir arriba que lleve dos mascaras en la moto vaya mi gente así que miren como va que lleve a Mincho en la moto que lo puede esperar entonces no hombre que lleve mascaras Mincho no hombre no hay o ahí en la esquina no aquí si porque es mas baja allá aquí tiene que ser voy para allá a un lado se hubiera subido porque ahí se va a desbarrancar para allá voy aquí hubiera subido no me voy a quebrar un huevo ay se va a acertar vaya mi gente así que aquí vamos ya con un poquito de leña solo quedo aquellos trozos pero ya no vamos a venir atrás llevate a macara llevate a macara el cablote le echaron un cablote no íbamos a venir atrás el otro calote me decía así que aquí vamos mi gente mis criaturas del señor bien si aquí está mi gente mira que bello mire que bello hay tres palitos de eso hace la bracita me chulo como da vuelta ve esta terminada eh Mincho agarra mascaras como que fuera muñequito che a mi que me agarrale chuches calla la gata la gata la gata la gata ya Barisol la chuchita habían visto que yo venía aquí con la norma fija ahí vaya vaya amarilla que es el higoyo acá no quería quedarte amarilla es un chucho venía atrás de la amarilla como que fue la mascaras miren el ganado que tengo ahí esa vaca esta muy bonita esa pachadita pero yo no le hago caso a ver donde esta vestida vamos a venir oíste para que le habla a mi niña allá se paró la perrita asi que mi gente aquí vamos con todas las powers ay se le peinó se agarraron una nalga chucha también el niño cuando pasa el carro le dice pítenmele pítenmele yo veo cuando voy a tener agua pero el no mira mas que todo no me oye el me dice a mi si me gusta andar en carro mire ay que la dulce lo vas a poner nervioso entonces vamos a dejar vaya asi que aqui vamos con todas las poderes mi gente esperando les estoy gustando toda la serie que andamos haciendo nosotros acá asi que saluditos y bendiciones a todos los que nos estan viendo pues si asi es pues la que anda grabando pues es nueva es nueva en el canal pues por eso es que la escuchan hablar asi la verdad se vino con nosotros de guatemala se vino de nosotros de guatemala se vino de nosotros de guatemala no se le consiguió traerse un chapín lo que pasa pues que el que me iba a traer se iba a venir en llamada mas que va a venir con un chapín quien dijo? ah no pues tambien podria venir en llamada pero no hay problema si podria venir con un chapín algo contenta podria venir caminando algo rarita algo raro algo abierto pero placeres de la vida algo puro pato son placeres de la vida no mas ya hay castaña ya hay castaña la madre ha tenido avispas la madre ha llevado 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 la verdad pero su brazo si antes de mejor prevenir que lamentar un vergas y despues quedarme diciendo yo había quebrado abajo porque no me senté que rico miren miren esa bicicleta que vayas ya vieron esa bicicleta una salvaje una salvaje una salvaje miren la maria que ha llevado su gran pluma en la cabeza a ver que siente la ha llevado tu porque ya cayo hambre anda que ya cayo voy a mandar un recado recado medio el mercado yo creo que el olor le ha llegado por eso que bajó hambre a andar olor a pescado hambre a andar yo hoy comí pescado hambre yo tengo bastante yo no comí pescado maria yo si a mi me gustan las hojitas no no a mi no me gustan las hojas tu tenes que jugar a cabra para estar comiendo hojas las hojas de pescado maria las hojas del animal por eso le estaba diciendo pero como mejor a Catherine vamos a ir en otro viaje cuáles son las hojas del animal vengan siempre ay 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 ¿Cuánto chamoy? ¿Cuánto chamoy está aquí? Esta limbrosina, ya no quiere, ya esta limbrosina El palo dejó de echar bajas por jocote Agua que me quedo en el palo jocote Uy, el alambre Ahí hubiera valido chonga Sí, eso es el amor con ganas ¿Cuál? Es de jocote ¿Por qué? Mira como está escondido No tiene nadie, te dejo Ahí lo voy a dejar Aquí me voy a sentar aquí porque creo que voy a quedar en la lámina y otra va La cabella La cabella La cabella Como que voy garza, me voy a quedar destirada La cabella Va a quedar trabada usted ahí también No quise nada, la par de retos rentados Que de suerte ganas siempre No quise nada Alguien no Voy llamando la cabella de Chano ahí Así que aquí venimos ya con la leñita Con la leñita Ya viene el invierno también, pues ya hay que juntar leña Métalas todas Es que lo voy a hacer a usted, no lo vas a ayudar a bajar a tan negros No lo vas a ayudar a bajar a tan negros Pero acá están raras con pachas Vaya Así que mi gente hemos llegado Gracias a Dios Con vida Con vida Con vida ¿Dónde la vamos a tirar aquí? Vaya Toma Dele ahí No me llevo a tirar No me llevo a tirar Vaya sí que decirle que estos bichos van a empezar a tirar ya la leña Aquí están ya los cipotes van a comenzar a tirar ya la leña No es que por rato se me traba Se me traba ¿Qué le pasó? Se me traba por rato se me traba La lengua La lengua La lengua La lengua Así que miren mi gente Toda esta leñita traemos aquí Toda esta leñita traemos aquí Y pues gracias a Dios verdad que hay leñita Solo que hoy ya la habíamos dejado panteada ahí Pero no la grabamos cuando la anduvimos sacando Porque ya la teníamos panteada Ah sí, no? Leen los comentarios Leen los comentarios Saluditos Saluditos para Mincho dice Gracias Que come el chile Ok Saluditos para la Norma dice Saluditos Dice que le manden un rozón Mándeme un rozón ¿Cómo aparece usted en Tik Tok? Noemi Noemi Yo aparezco Katy2002Martinez Yo un gran letra yo tengo Usted user no se queda No, María Susana No, María parece María Susana, hubo un Mincho Ergardillas dijo En Instagram En Instagram En Instagram Dije que tiene, Instagram tiene Dice Tiene Instagram No, tiene Instagram Dice Mira, aquí están las muchachas trabajadoras como siempre ¿Ven? Miren Y pues el patrón dijo Katherine, échese este video Me dijo Por eso yo no estoy tirando leña ahí Esta leñita está buena para hacer la sopuna Una gallinita, doradita Que rico Esta está bien fina ¿Cuál es esta? Esta de guachimole Es que guachimole es fino Sí Más lindo Máscara y Y así la van a dejar Y así la van a dejar Así la van a dejar No después de pa' de panquear Ya ordeno Ponele palo largo debajo Sí, eso sí Lo más grueso Cuidado No le vaya a caer ahí a máscara Aguas, máscara, aguas Espera Jálémela Papá, dios me le da dos ojos No, mamá Que no tengo de delante No, pero no tiré Porque yo también le doy la mano Ajá, yo pienso de que esperen Que él acomode Porque le llegan a pegar un dedo Para que haya más desgracias Ahí voy, mi amor Ahí voy, mi amor Más que la María lo tira hasta allá Doblado lo va a dejar con todo bien Relájense Ahí voy, mi amor Ahí voy, chamo Hoy le dije máscara Venite de retroceso Le dije máscara Métela tuve Métela toda Mira, mamá Están tirando un palo No No, no No, no No, no No, no No, no Aquí está el pie Agárrenle la punta, William Agárrenle la punta Esa la María Vaya, sí que decirle Que aquí están con todos los poderes Estos bichos Voy, voy, voy Estos gruesos los tiene que poner debajo Para poner la delga encima No, no, no No, no 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 No, no 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 Ya dobló Ya acabó Voy Voy, voy, voy Sí, sí, sí Así es la cosa Así que así es la situación, mi gente Se la acaban la fuerza, dice Así que ya regresamos ¡Gracias!